Toda sociedad intenta silenciar el sonido de sus entrañas, pero este de una manera u otra logra siempre dejarse oír. Una de las vías que sirvió precisamente a este fin en la América de principios de la década de los 60 fue la utilizada por los creadores de lo que se denominó el nuevo periodismo. Una manera de informar de hechos reales utilizando técnicas narrativas propias de la ficción. Truman Capote, uno de sus popes, dejó que se oyeran los extertores de un mundo perfecto plagado de seres y circunstancias imperfectas, y todo ello a sangre fría. Me gustaría pedir perdón. Hoy a sangre fría en el Callejón de las Maravillas, con tres hombres a los que no les tiembla el pulso. José Luis Pozo, miembro del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, ¿cómo estás? Estupendamente. También nos acompaña el presidente de este Cine Club, José María Soria, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bensi, muy bien. Y Leandro de la Morena, miembro también del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina. Hola, Leandro. Hola, encantado, Bensi, de estar con vosotros otra vez. Muchas gracias. Vamos a recomendar esta película del año 1969. 67. 67, perdón. A sangre fría de Richard Brooks, basada en la novela homónima de Truman Capote. José Chu. Pues en el momento que se empieza a ver esta película, uno se queda clavado en el asiento, por un ritmo, una intensidad, aparte de que la historia es real, pero vamos, parece que lo estás viendo, parece que estás viendo lo que realmente pasó. Claro, la novela es así y la película que hace Bruce de la novela de Capote, pues vamos, igual de intensa, que no se la pierdan. Y los que la han visto seguro que la quieren volver a ver. Pues sí, incidiendo un poco en lo que tú dices, como adaptación, la verdad es que es una oportunidad única, seguramente, de ver una de las películas o una de las adaptaciones que hizo Richard Bruce, que hizo muchas, quizás es uno de los directores con mejor mano o más habilidosos a la hora de adaptar textos literarios. Hablaremos quizás en el coloquio de algunas otras obras suyas en las que se ve su buen oficio para adaptar novelas. En el caso de La sangre fría que van a ver esta noche, pues la verdad es que es una cosa absolutamente, yo diría casi perfecta, quiero decir, siempre queda la duda de decir, pues es mejor la película que es un debate siempre abierto, que la novela. Bueno, pues la novela de Tuman Capote es magnífica, pero seguramente la película también, quiero decir, es una oportunidad de leer una novela en dos horas de una manera absolutamente genial, no se lo pierdan. Leandro. Bueno, yo diría que aquella persona, aquel espectador que quiera asomarse a lo más negro del ser humano, sin duda esta es su película. Así que espero que la vean con ese interés y es una película para hacer reflexionar, para hacer pensar sobre muchas cosas del ser humano, sobre todo sobre la parte, como digo, más oscura, más negra. Y bueno, es una película que conmueve, conmueve muy hondamente. Así que creo que simplemente por eso es obligatoria la visión de esta película, al menos una vez en la vida. Así que el que no ya la ha visto, pues que no se la pierda. Pues no desaprovechen esta oportunidad de ver hoy a sangre fría. Un viaje a lo más oscuro del alma humana, este que nos propone Richard Brooks y a la par Truman Capote en su novela A Sangre Fría. Una novela nada convencional, cuando la escribió Truman Capote, uno de los padres del nuevo periodismo en Estados Unidos, esa manera de escribir contando hechos, relatando hechos con un estilo de ficción, un estilo más propio de las novelas o los relatos de ficción. Richard Brooks captó muy bien para el cine el espíritu de la novela, todo lo novedoso que tenía este texto de Capote. Le dejó libre Capote cuando vio otras cosas que había hecho. Además, él también ha escribido novelas, Brooks. Me suena que también ha sido novelista. Sí, un buen guionista. Ha hecho guión. Se fió, la verdad, y la verdad es que lo hizo bien al fiarse, porque le salió de maravilla. Aparte de saber narrar la novela, la película es magnífica. Es absolutamente moderno, la verdad. Como corta y las imágenes enlacen unas con otras, tiene el ritmo. Bueno, todos lo hemos visto ahora. Claro, la película no ha envejecido nada. No ha envejecido nada porque tiene un estilo como atemporal. Vale para el siglo XX y valdrá para el siglo XX, seguramente. Es decir, si Capote inventa de alguna manera el periodismo de no ficción, o como lo llamaban, la novela de no ficción o algo así, es que para adecuarse a la novela de Truman Capote, yo creo que Richard Brooks inventa también el docudrama o el cine pseudo-documental, pseudo-dramático, de alguna manera que es atemporal. Además es una película que tiene unas virtudes desde la fotografía, la música, las actuaciones, es perfecta. No lo han copiado, ahora se cuentan películas muy truculentas, en estos 45 años que han pasado, pero tal y como está narrada esta película, yo creo que es de lo mejor que se ha podido hacer. La historia que nos cuenta esta película y cómo nos la cuentas es que se pasa en un tris, ¿no? Y además te afecta, te afecta de una manera terrible, ¿verdad? Como tiene que afectar una historia como la que sucedió, ¿no? Claro, es que se ve el trato o la descripción de la crudeza, primero del hecho real en el que se basa Capote, digamos, para escribir la historia, ¿no? De esos asesinatos a sangre fría, y que en algún momento de la película vemos como el ayudante del policía, digamos, del investigador, pues le da como una serie de perfiles para tratar de entender cuál es el motivo, porque la primera dificultad con la consulta del policía es cuál es el motivo, ¿no? No encuentran un móvil realmente. Y empiezan a dar o intentar sacar esa radiografía de quién puede estar detrás de un hecho de este tipo. Y eso puesto en contrapunto o en comparación con la parte final cuando vemos las ejecuciones, ¿no? Y es igual de cruel, quiero decir, es otro tipo, claro, porque aquí se supone que hay un acto legal detrás de los ahorcamientos, ¿no? Después de una sentencia judicial, pero que invita a reflexionar, claro, como decía Leandro al principio, sobre la pena de muerte, y eso está hoy plenamente vigente. Y seguramente dentro de otros no sé cuántos años, desde el siglo XXX, que es un poco la respuesta que le da al final, casi un instante antes, si recordáis, de cuando van a colgar a Perry, pues entre uno y otro le dice el joven a este señor, nos vamos, pues como diciendo, hacen una pequeña reflexión de, ¿sirve para algo? Y él le da una serie de, no, pues habrá más periódicos, se venderán más revistas, los políticos hablarán más, no sé qué, no sé cuántos, y le dice el joven, pues seguramente, o quizás sirva para evitar, y con muy... Y el otro le dice, no, pues no. Nunca lo ha evitado. Nunca lo ha sido, ¿no? Daros cuenta de que los que condenan a la pena de muerte, no es el juez, son doce señores normales y corrientes, que están ahí escuchando, y son los que saben que si deciden que la pena máxima sea la pena máxima, saben perfectamente que es la pena de muerte, ¿eh? Vamos, que es algo en Estados Unidos, pasa en muchos estados, ¿no? Hay pena de muerte. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que uno piensa y lo que defiende la ideología y los hechos. Si en España hubiera pena de muerte, ideológicamente nadie defiende la pena de muerte. Es muy raro que se defienda, pero si cogieran a doce españoles ahora y tuvieran que juzgar un crimen terrible, yo estoy completamente seguro, porque no tiene nada que ver a veces la ideología con la acción, que lo condenarían. Lo condenarían seguro, una atrocidad así, si es que hubiera pena de muerte en España. Sí, hay que tener en cuenta que este crimen conmocionó a todo el país, y bueno, pues ya también la prensa se encargó de que conmocionara de alguna manera, ¿no? A través de Truman Capote derecha al bus nos conmociona a todos, es una conmoción global, porque además es un crimen muy representativo, porque crímenes, como he sabido, muchos, ¿eh? Muchísimos, en España también, y recientes. A veces, esos siete años entró un tipo a una casa y hizo lo mismo, más o menos, uno solo, no sé si os acordáis, aún sabe. Y siempre son las mismas preguntas, ¿por qué? No hay respuesta. La clave de toda esta historia es lo que acaba de dar José María, ¿no? La clave es cuando es eso, que pregunta, bueno, ¿y esto realmente sirve para algo? Y la respuesta, pues no sirve para nada, ¿no? Pero claro, no sirve para nada esto, todavía no sirve para nada la justicia, no sirve para nada la venganza tampoco, no sirve decir es que... Sí, porque no te entiendes, no sirve para nada, no te entiendes. Explícamelo. Es que ante algo así, ante la maldad humana desnuda, ¿qué sirve? Nada, no sirve nada. Pero algo hay que hacer también, por otra parte, ¿no? Y siempre nos movemos entre el no sirve para nada y el algo hay que hacer. Pero ¿qué? También, dentro de ese algo hay que hacer, hay una gama que va desde la pena de muerte hasta la reinserción humanitaria, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? El algo que hay que hacer, que tú dices, seguramente está antes. Es decir, una vez que los hechos se han producido y se seguirán produciendo, desgraciadamente, la pena de muerte es una consecuencia o una venganza, como dice además Dick antes de llevarla, ¿no? Y dice, sí, 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 yo lo entiendo, además, lo único que me lamento, o sea, yo no quiero ser el que ahorquen, pero estoy a favor de la pena de muerte, dice él, ¿no? Como venganza, yo llevo toda la vida vengándome, dice. O sea, que él entra dentro de ese juego, pero seguramente la solución, si es que existe, está antes, quiero decir, la película da muchas pistas, quiero decir, ¿de dónde nace las reacciones de Perry, que es en definitiva el pistolero, si lo queréis llamar así? Pues hay un montón de antecedentes, quiere decir, su padre, su niñez, su no educación, si queréis llamarlo así, claro. Si todo eso hubiera sido distinto, quizá... No es que lo justifique, pero en la novela y en la película, pues se dan pistas de qué pudo provocar en este ser humano esas reacciones. Sí, se trata de comprensión, no de justificación, pero sí se puede comprender o se puede llegar a entender por qué un individuo es capaz de hacer un acto tan absolutamente incomprensible. No se justifica, evidentemente. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo solucionas eso? Es muy difícil solucionarlo. No, por eso digo que la solución, en todo caso, desde el punto de vista de existir, está antes. Es decir, para que no llegue Perry a donde llega, y además es algo que él comenta con el pastor este que tiene conversaciones y tal, no, si a mí no me hubieran soltado, si no me hubieran detectado, si me hubieran dicho, si no me hubieran dejado, es decir, si me hubieran impedido que lo que yo llevo dentro salga, no hubiera hecho lo que hago, ¿no? O no haría estas cosas. Pero claro, está en el fondo, y hay escenas de la película que nos narran antecedentes de, bueno, orfelinatos, abandonos, padres... Hay un padre que le dispara, o sea, no le mata porque no tenía la bala, la escopeta, lo cuenta él, con un gran dramatismo, y me dispara. Bueno, no había una... Pero es que le matan, o sea, intenta matarle a su padre. Él vive con todo eso, ¿no? Y las escenas que luego hablaremos... Todo eso condiciona, o predispone, si queréis, a que puedan ocurrir cosas como la que sucede, y que, bueno, pues sí, le parece casi un acto banal el matar a aquella familia, probablemente. O sea, no sienten eso que viene, es que no sienten ni remolimiento. Es un psicópata, es un psicópata, y entonces no siente, no se pone el papel del otro. Eso es lo que nos cuentan en la película, ¿no? Los mata como el que le invita a un café. No, pero yo creo que en el caso de Perry es distinto, ¿eh? No es... Creo que no es psicópata, sí que siente empatía por otros seres humanos, es el otro. No, no, Perry cuando mata, cuando mata lo dicen... No, no, yo estaba pensando que era una buena persona mientras le estaba cortando el cuello. Eso es una psicopatía terrible. Pero no siente empatía, pero a pesar de ello mata. Es un personaje mucho más complicado. Bueno, entonces es doble personalidad. Sí, 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 porque hay momentos que demuestra empatía hacia otros seres humanos, con el niño, cuando me cojo... No, el otro sí que lo considero un sociópata y un psicópata. Sí, probablemente mucho más perverso. El otro no mata, y no se atreve a matar. Perry es mucho más perverso. Sí, 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 porque es manipulador. Claro, él es el que busca a Perry porque sabe que él no va a ser capaz de hacer eso, que seguramente querrá hacer, pues por lo que la idea que tienen de no dejar testigos, entonces se busca al amigo ideal o al socio ideal para hacer lo que él no va a ser capaz de hacer. Chema ha tocado un tema que yo no quería dejar pasar, si me permitís, aunque sea quizá una opinión más odiosa a la mía en general, pero realmente es que yo sí detecto que Truman Capote, y en la película Richard Bruce también, porque está en la misma onda, sí quieren justificar de alguna manera al asesino. La vida de Perry se parece mucho a del Capote, le pasan cosas terribles desde pequeños. Claro que lo quiero justificar, yo porque me he hecho rico, si tiene una manera. Déjame terminar un momento. A mí es que esto, eso de querer justificar ese crimen, ese asesinato, y ese asesino, me parece repugnante. Tengo que decirlo así porque siempre me lo ha parecido. Y por más, he visto la película varias veces, gracias a ti he leído ya parte de la novela, están en la misma onda, he visto la película de Capote también, más reciente, ¿no? Y por más que lo veo, entiendo los argumentos, pero me parecen repugnantes. O sea, no los puedo compartir. ¿Pero serías uno de esos doce hombres sin piedad que no le temblarían? No, no, vamos a ver. Por supuesto, es lo que le pasa a mucha gente. Bien, pero, bueno, yo lo tengo que decir, porque es lo que yo podría decir otra cosa, pero no me sale. Es decir, me produce una repugnancia muy grande la película y la novela de Truman Capote porque continuamente están intentando justificar. Y además, y esto me parece aún peor, demuestra más empatía con los asesinos, sobre todo con Perry, que con las propias víctimas. No, no, en el libro, la mitad del libro es la vida de los Luther. Y en la película se refleja muy bien. Y lo que le sucede es que es terrible, está perfectamente contado. El libro está con la familia, ¿cómo no va a estar con la familia? Yo no lo veo así. Está en contra de los asesinos. No lo veo así. Yo lo veo perfectamente. Es más, te ponen el asesinato, lo ponen justo al final. Si hubiéramos empezado la película por el asesinato y hubiera pasado mucho tiempo, todavía, pero tú en cuanto ves la atrocidad que cometen y a los 20 minutos los ajustician, entonces no sientes ningún tipo de pena por esa gente, joder, pero sí, ¿cómo se puede cometer una aberración tan terrible? Claro que justificas a los 12 señores que están ahí en el juzgado que lo condenan a muerte, es que no se puede tomar otra decisión si es que es justa, si es legal. Yo no soy favorable a pena de muerte, a pesar de lo que a lo mejor alguien puede expender de esto que he opinado ahora, que soy favorable a muerte y no lo soy. Porque como un gobernador, no sé si precisamente de Kansas, dijo, porque hubo unos años que en Kansas, aunque tenían pena de muerte, siempre han tenido, creo, y siguen teniendo, me parece. Hubo un gobernador que durante el periodo de ese gobernador, no me recuerdo quién, no se aplicó la pena de muerte, porque automáticamente los salvaba el gobernador porque le dijo, es que a mí no me gusta matar a nadie. Y yo opino lo mismo que ese señor, yo no quiero matar a nadie, ni tener que ver nada con matar a nadie, pero desde luego lo que no me pueden pedir, a mí por lo menos yo no puedo, es justificar o sentir más empatía por unos asesinos que por sus víctimas. No, no me sale. Y como me parece, yo detecto en esta película, en esta novela, que sienten más empatía por el criminal Perry, no por el otro, pero sí por Perry. No, es que no lo transijo con él. A Luis Capote se le acusó, entre comillas, de empatizar demasiado con este Perry. Si él es el que consigue que se difiera en los juicios, yo creo que actuó Capote, para que se llevara el retraso de la cadena. La ejecución son cinco años después del asesinato, creo. Sí, Capote es uno de los que está ahí para ver si consigue que no los ajusticien, eso desde luego, sí. Pero es que en el momento que te haces amigo de alguien, pues no es normal también, porque los trató constantemente. La historia se la contaron, sobre todo Perry, él tuvo una relación con Perry, que además como le recordaba cuando era pequeño, pero eso es normal, porque uno también empatiza con un animal, aunque sea un bruto, porque puede ser empatizado. Este, con un cocodrilo, no, pero con un perro... No, solamente quería decir esto, que es lo que me parece, lo que me remueve más las tripas de esta película, es este asunto, que a la vez me fascina y me repugna, ¿no? Pero bueno, son películas que son para eso, ¿no? Películas o obras que son para hacer pensar, para, de alguna manera, tus tripas se revuelven, pero... Yo creo que está más en la línea de hacer... Yo creo que no, y voy a explicar por qué, si me dejas un momento. Si te fijas bien, los primeros planos de la película son para Perry, casi constantemente. Es decir, y se recrea más en el sufrimiento de Perry cuando va a ser ajusticiado, que en el sufrimiento de la familia Clúter, que está tratada como con más distancia. Son planos medios, planos más generales, es más aséptico a la narración de la vida de los Clúteres. Pero es que tiene que ser así, es como si cuentan mi vida, yo no estoy haciendo nada, yo no tengo que caer bien a nadie, y todo el mundo antes de ver la película sabe que los van a matar, y están diciendo cosas, y es que eso es lo que te sobrecoge, a mí me sobrecoge mucho más, el hecho de estar viendo cómo le está engañando a su padre con el tabaco y tal, el hecho de que se vaya a firmar un seguro absurdo porque luego no va a tener... Porque sabes que van a morir, por eso está bien contado. Y le dedica, Capote le dedica a ciento y pico páginas. A la familia, a narrar su vida cotidiana. Lo de firmar seguros de vida en Estados Unidos es una sentencia de muerte casi... Sí. Doble identificación de Billy Wilder, ¿no? De perdición. Vamos, es firmar un seguro de vida y... Sí, pero qué ha sido, es verdad. O qué premonitorio también. Que desmienten eso que dice... Puede ser. Esto que está diciendo Redandro ahora, de los primeros planos... Esto es discutible, por supuesto, ¿eh? Es mi opinión, pero... Yo discrepo un poco lo de la justificación. Yo estoy más en la idea de la comprensión, no de la comprensión del individuo ante un acto violento. O sea, decir, pobrecillo, ¿no? Tenía que hacerlo. No, no, no tiene que hacerlo. Pero puede haber motivos o razones o explicaciones que te lleven a comprender que suceda. No a justificarlo. Yo no creo que la película justifique. Y el primer plano que tienes de la película, si recuerdas, que va un poco en contra de eso que tú dices, de que los primeros planos intentan que la gente empatice. El primer plano de Perry, que viene en el autobús, si recordáis. La niña se acercan y le vemos la cara y se la vemos cuando enciendo una cerilla. Y es una cara terrorífica. Te está adelantando cosas. No te está diciendo algo. Ahí sí, es el único plano negativo. Y perdón, realmente, porque se asusta. O sea que, cuidado, es una presentación del personaje. La película lleva unos segundos y le está diciendo, uh... O sea, que no es nada complaciente con él en ese plano. Es totalmente del espejo, pero es patético. Este tipo es patético cuando está en el espejo mirando, aceptable, en las ensoñaciones. Digamos, de los traumas infantiles. Muchas personas han tenido traumas infantiles. Yo creo que todos hemos tenido algún trauma infantil. ¿Uno matan a nadie? A los clútes no los ponen delante del espejo, haciendo de ser el imbécil. A todo el mundo le dio a lo cotidiano. Por eso me parece mucho más... Mucho más atrayente lo que nos muestra a los clútes, no atrayente, sino que nos están mostrando que no es justo lo que les pasa. No es justo, porque ellos están viviendo su vida cotidiana normal. Y no es lo que les pasa, no se puede permitir. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, pero ¿y qué me decís? Seguimos con esta polémica. ¿Qué me decís de que el asesinato de los clútes se hace de una manera mucho más aséptica y como muy rápido y tal? Mientras que el asesinato de Perry... Digamos que es un asesinato, una ejecución, un asesinato también, al fin y al cabo, son asesinados también, ¿no? De alguna manera, ejecuta dura. La muerte de Perry se recrean mucho más. Y tiene elementos mucho más... No, cuando dicen, quiero pedir perdón. ¿Pero a quién es? Tremendo. Maravilloso. Pero ahí no está justificando de Perry tampoco. No, no, no. Es lo absurdo de lo que has hecho. Pero ¿cómo es que te rindo lo que has hecho? ¿No parece que empatiza más con la muerte de Perry que con la muerte de los clútes? No, en absoluto. Además dura muy poco. A mí siempre me ha dado esa sensación. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Después de... Si yo no recuerdo, no sé si es el orden correcto lo que voy a decir, pero después de presentarnos los asesinatos, vaya, cuando lo están contando, después hay escenas de los habitantes del pueblo atemorizados, aterrorizados, es que si nos lo presenta. Aquí nunca ha pasado nada de esto. ¿Cómo entraron? No, pues entraron. ¿Me recuerda a mi infancia? Estaba la puerta abierta. En mi infancia teníamos mis abuelos, tenían las puertas siempre abiertas. Sí, y en mi casa cuando yo era pequeño también tenían la puerta abierta. En el lugar donde se produce es una cosa absolutamente atípica y fuera, por eso nadie lo comprende, ni hay un móvil, porque claro, el móvil que llevan los asesinos realmente no existe, porque no existe la caja, no existe el dinero, no existe, entonces no entiende nada. Lo que sí existe es una maravillosa realización de Richard Brooks y el montaje, a mí el montaje me parece soberbio de esta película, como encadena una situación con la otra, esos paralelismos entre la familia y los asesinos, como enlaza a situaciones. En el baño, están en el baño lavándose la cara y aparece... Hay un momento que él llama a su hermana o lo que sea y entonces coge el teléfono y la hija. Llaman a una puerta y es el novio. Tira una colilla y cae el imán. Es un imán paralelo. Está muy bien. Maravilloso. Técnicamente la película es extraordinaria. Yo creo que se llama sincopado, no es paralelo. Es paralelo en el sentido de que te va contando la historia de los Krutters y de Perry y su amigo al mismo tiempo. Sí, pero no es al mismo tiempo. Y la foto en situaciones parejas, parecidas. Sí, sí, sí. Pero que no tiene que ver una cosa con la otra. No va a paralelo. Es de cinco. Es sincopado. Y hay que decir de la fotografía. De Conrad Paul, Conrad Paul se llama fotógrafo. Me parece una fotografía extraordinariamente nítida dentro del blanco y negro. Una maravilla. Curiosamente a este a este fotógrafo le dieron un Oscar, tres Oscars, pero pero películas en color. No en esta. Estuvo nominada, creo. Pero no se lo dieron. ¿Qué coincidió? Este es, este, le dieron el Oscar al fotógrafo por Dos hombres y un destino, que es dos años después. Y luego, mucho después, fijaos, ¿por qué películas? Un poco más, un poco más. ¿En el 69 puede ser Dos hombres y un destino? ¿En el 69? En el 69 lo contra, en el 69 Dos hombres y un destino, sí. Sí, dos años después. Y luego lo golpean en el 73. Sí, pero a este le dieron luego el Oscar también por American Beauty, la del 99, San Mendes, y la última ya título póstumo por Camino a Perdición. Fijaos cuánto tiempo después. Sí, sí, sí. Porque llamar el Capitán Cortés a Hernán Cortés, que el único que fue capitán general de México, no capitán de barco. Capitán Cortés. Como si fuera un pirata, ¿no? Como los ingleses eran piratas, los españoles, ¿no? Algún, algún bucañerillo. Creo que hay que reivindicar mucho a Richard Brooks. Vamos y, por slight doubt, todos recordáis claro, el pájaro de juventud, las gatas sobre el tejado de Cine. La adaptación de Tania de Cine siblings. La de Kраama sobre el tejado de Cine es muy linda, pero dulce pájera de juventud también. Y los hermanos que ramazó. Lo adaptó muy bien también. Mira que es difícil adaptar al cine. a los hermanos carabazos a mí me gusta los profesionales el año pasado se cumplían 100 años de nacimiento que hubo los que no serían muy conocidos me imagino que eran los dos actores protagonistas no los dos adección a una condición de richard bruce que le querían imponer nada menos que por newman y stig mcqueen claro no podía funcionar sin ninguna manera para el tono que le quería documentar al año siguiente luego el chico este el que hace de jico el apellido de los perros lo vimos en el calor de la noche el hermano de la chica después han hecho muchas cosas olvidable vareta tengo que pedir ya que nos digáis secuencia o escenas jose chu que pronto no se ha pasado rápido pues me has pillado ahora hay muchas que me gustan muchísimas todas las escenas estas que me hacen las cortas me parece tratar con una velocidad que se te pasa en la mitad del tiempo no bueno pues yo me quedo con las escenas de los clúter a mí me encantan me parecen entrañables me parecen entrañables la madre que sale lo dice nada más que va a llevarme a contratar pues las imágenes de los clúter no la estupidez el absurdo de estar firmando un un una póliza de seguros que seguro que deja sus hijos como para cobrar la doble indemnización pero resulta que mueren a la vez que es que es absurdo pero él tenía dos hijas mayores tenía dos hasta mayores que no murieron porque ya vivían fuera una casada estaba la universidad que le invita a la otra chica que hubiera salvado la vida que todas esas cosas te hacen pensar en que en la película sale muy muy de refilón pero pero la madre pues parece ser que era estaba deprimida hablan de su enfermedad de depresión se la ve a veces como que se está sacando lágrimas de haber llorado y tal ahí sí que lo que decía el tema de la adaptación no se sabe la película o el libro mejor a lo mejor sólo el todo igual de bueno pero claro en una novela en una novela tiene mucho más tiempo para explayar se lo hacen muy bien porque porque pasa por la familia de una manera que hace que sea bueno yo creo que estoy no estoy de acuerdo contigo que me parece todavía más conmovedor y vamos que al final no te pones en el papel de esta gente de morcillos los seguros es muy premonitorio en las películas estadounidenses cuando firmas una doble indemnización de estas pero también las bolas estas del oeste también podríamos pensar que a estos tipos les podían haber dejado en la cárcel toda la vida no pero casi a veces más en fin es terrible donde fuera había pena de muerte era uno que tuvimos es algo con un hombre de alcatraz también y decía decía me acuerdo que dijiste una frase que se me ha quedado grabar y de casi es mejor la pena de muerte que tenerlo de toda la vida en la calle al hombre de alcatraz no dije que era peor dije que eso sí que es una venganza y una venganza absoluta nunca se sabe con pérdida y que me dejo pues tenerlo en un manicomio hasta que se muera no 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 entre rejas y un comunicado pero a un tipo así no lo puedes sacar porque la pregunta es que hacer lo que hacemos con una con monstruos así no se sabe ni nunca se sabrá te toca preventivo hay que evitar que aparezcan encerrar y tratar de atenderles en los problemas que tienen que nos tienen claro yo creo que en una escena que ahí me gusta mucho hablando de las escenas y que tiene que ver con con esto que hablamos de los antecedentes de perry cuando está nuevamente ves que están en ese hotel y yo no me acuerdo muy bien yo creo que todavía está es en méxico y dick se lleva a una chica y él está bebiendo y preparando la caja porque le ha dicho nos vamos nos volvemos otra vez eeuu que hay un plano evidente desde la bota que la mete en la caja es muy importante después como sabemos y en ese mientras que la música digamos es actual en el sentido de la del tiempo en el que está esa escena que es una melodía muy y cambia cuando él empieza a recordar al ver a dick con la señora la casa chica que está pues claro lo que es lo que recuerda a su padre en esa situación que encuentra a su madre con otro señor como los niños ven esa escena él es uno de esos niños evidentemente y eso claro que eso son situaciones por las que él ha pasado es a lo que yo me refería antes eso es muy triste muy duro vamos que es muy duro como aprendizaje como y bueno insisto con lo de antes no justifica por supuesto nada de lo que hacen pero te ayuda entre comillas a comprender que pueda ser un caldo de cultivo de que una determinada persona se le cruce el cable y acabe siendo un incontrolado un individuo peligroso como ocurrió y mate sin ningún demordimiento o sea como un acto absolutamente cotidiano o ganar lo que tú contabas pues como algo una ejecución sin más comprando rosas y eso vamos por por el oro eso lleva luego al juicio claro el juicio que el juicio se ve muy poco pero que si hay un fiscal muy habilidoso lógicamente que los pone digamos su radiografía es terrible y el y el defensor es un hombre de de oficio prácticamente porque está casi decidido si es una cosa tan terrible que no hay mucha defensa digamos posible por eso el juro el jurado tarda tres minutos en decidir está cantado todos hombres por cierto es que hasta los 70 yo creo que no había mujeres claro porque nosotras pobrecitas somos un poco cortas no habías nacido todos hombres y todo blanco seguramente me parece recordar entonces hombres y todo hombres también es una novela y es de los 60 qué cosas en fin en fin la sociedad ha cambiado bastante para mejor pero tiene que cambiar más leandro yo no a mí siempre me ha impresionado mucho de esta película la última escena precisamente desde la frase que tú dices que dice la última que tiene usted que decir antes de la ejecución y dice pues que quiero pedir perdón pero no sé a quién desde ahí cómo le suben que a mí siempre me ha impresionado mucho eso de que a uno le lleven a ejecutar y vaya así tan tranquilo subiendo yo realmente creo que si me pasara a mí tendría que llevarme a rastras y no se dejaba y no se dejaba empieza a pelear yo creo y hacen falta siete guardias para sujetarlo al que va la justicia es que eso es de las películas americanas esto es esto a mí me impresiona mucho también bueno esa cuando ella y dios está en todas partes y le tapan la cabeza pero antes un momento antes ha mirado al verdugo el verdugo lo ha hecho como un gesto como de saludarle un breve gesto de salud al padre de al padre en un momento y luego de repente también hay un plano de detalle de la palanca de la que van a tirar y justo que le estamos intentando y pum y cae con ese estruendo horroroso y fin y se pone en negro me parece a sangre fría que por cierto es otra manipulación más pone a sangre fría como diciendo esto es a sangre fría y lo otro también pero está parando las dos cosas las está aquí parando con eso en toda la novela y en la película aunque me me parece me parece muy impresionante pero me sigue pareciendo repugnante que equiparen la muerte de los clutter con la muerte de estos monstruos yo no creo que se equipares sino que es la reflexión está en es menos cruel o menos violento el ahorcamiento de legal desde un punto de vista legal o el acto de asesinato que cometen ellos ilegal o fuera de la ley claro pues matar a una persona sin ningún motivo además tenemos que irnos tenemos que irnos o sea pero volvemos la semana que viene con otra fabulosa película no se lo pierda en el callejón de las maravillas hasta entonces